Con dos jornadas absolutamente repletas de público se celebró el noveno festival folclórico José Luis Hernández de Maipú en Plaza Monumento. Diversas agrupaciones locales pudieron demostrar sus capacidades y de paso confirmar el gran aporte que hacen a diario a nuestro folclore. Una tremenda oportunidad de estar nuevamente en este festival, nosotros llevamos me parece 5 años viniendo al festival. Nosotros hemos estado prácticamente en todos los festivales folclóricos de Maipú, esta es una nueva oportunidad para nosotros de seguir mostrando nuestro trabajo y mostrarle a nuestros vecinos la trayectoria que Arcoiris ha tenido durante estos 16 años, ya son 16 años que estamos cumpliendo. Diversos shows artísticos también lograron encender una fiesta que se extendió pasada a la medianoche. Estamos en un lugar muy lindo, con mucha historia, Maipú se lo merece y nosotros agradecemos a Dios de estar acá. Es el trabajo desarrollado entre diversas organizaciones del folclore maipusino junto a la municipalidad lo que logra un evento de tal magnitud, tal como valoran directamente los actores sociales que son parte de este festival. Nosotros como Casa del Folclor fuimos los iniciadores de este festival, está ya 19 años así que ahora como mesa estamos trabajando, la verdad que estamos contentos. Si llegó a este lugar donde ya hace tiempo no lo teníamos, pienso que este lugar emblemático a nosotros los folcloristas. Como es sabido, la presencia de la Carmelita es prueba que entre el folclor y la iglesia católica hay un largo historial de trabajo en conjunto. Nosotros estamos muy apegados al templo porque tenemos muchos eventos en estos momentos con el templo y la Carmelita es nuestra patrona, nuestra reina de los folcloristas, entonces ella es la primera. Así que nosotros no, bien trabajando a full con la religión, con la católica que tenemos el padre Carlos Cobb, apoyando siempre al folclor y contentos, realmente nosotros estamos bien contentos. Además, y gracias a su aporte al folclor maipusino y nacional, José Vergara Lillo recibió un reconocimiento en pleno festival. Qué bueno, qué bueno que se haga en vida. Yo aquí nací en Maipú y ya llevo más de 40 años enseñando folclor, entonces es un orgullo y qué mejor que aquí. Asistentes y autoridades valoraron el desarrollo de este festival que apunta a mantener vivas nuestras raíces y de paso lograr que todos los maipusinos disfruten de buena música. Esa es la idea, o sea que el folclor no solamente llega a las personas que están ligadas por algún otro tipo de actividad, sino que llega a los vecinos, a la gente común y corriente, al maipusino de verdad, el que está pasando por la calle, el que viene a hacer trámite a la plaza Maipú y ve que había una actividad y que se queda con la familia, eso es lo que buscamos, buscamos integrar la cultura, el folclor con nuestra comunidad. Yo invito a los niños, a los jóvenes de la comuna Maipú que se acerquen al balear folclor y barco ir, nosotros ensayamos los miércoles y los sábados en la mañana en el estadio Santiago Buena y pueden perfectamente, las puertas están abiertas para toda la gente que quiera integrarse a la compañía. El alcalde de Maipú sabe que en nuestra comuna el folclor tiene un sitio ganado con años de esfuerzo y trabajo, lo que sin duda quedó confirmado con el gran marco de público que asistió. Una gran convocatoria, una gran puesta en escena, la verdad que muy contento sobre todo porque se ofrece una oferta cultural desde aquí la plaza Monumento de Maipú. ¡Gracias!